¡Suscríbete! Yo me tomo unos mates mientras elijo lo que voy a llevar ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo estamos? Bueno, vengo a buscar lo que me voy a llevar ¿Qué me va a dar? ¿Qué nos va a dar distribuidora del Carmen para llevarnos a la casa? A ver, mostrame Gracias, señora Por favor, emolceme que me tengo que ir Miren qué rico todo eso Y todas las golosinas que podés tener ¿En dónde? ¿En dónde el distribuidor? El Carmen Bueno, gracias, Mónica Gracias porque nos atendió re bien ayer Se llevó todo la Connie Se llevó todo la Connie Así que mi nieta, mi princesa Ahí está Le sacó más ventaja que al Camilo Así que bueno Vamos a hacer Ya que es el día del Malbec Vamos a bailar Vamos a la palmita fuerte Dale, palmita Mueva, mueva Y hoy te quiero avisar Todo el vino Crúzalo, cruzalo Bailá, bailá Me imagino que todos en la casa ya están abriendo las ventanas Marta No sé qué pasa Eso ya apuntó Eso ya apuntó Sí Bien Ahí va Bien 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 ¡Bailalo Solán Bailalo Solán Bailalo El hombre del surgente Con un vinito en el surgente Juguito Juguito Gustavito Gustavito Velesco Bailalo 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 Acá ya nos estuvieron diciendo Que van a compartir ese vinito Con unas pastas Y que le encanta el programa Pamela Un beso para vos Pamela Pamela Un beso Y traerme las pastas Y las comemos juntas Quiero saber Qué lindo Qué es bailar Qué es bailar ¿Alguien más toma el vino con algo? Con un asadito Uy, un asadito A ver ¿Quién me invita hoy a un asadito? Nadie Porque está cara la carne Ahí Está cara la carne, chicos Vamos a hacer asado de pobre Carbón y chorizo Ahí Ya lo vamos a organizar Tenemos que encontrar Una casa de carne Para que nos haga De sponsor Claro Ya vamos a conseguir Vamos a ir a mirar Vamos a mirar No, vamos a comer Vamos a ir a mirar A ver a quién ofrecemos Que sea nuestro sponsor ¿Quién es? Se ha tomado todo el vino Pasito ¿Te quedás? Pasito Justo ese pasito es el borracho ¿O no? Es el borrachito ¿Quiere bailar conmigo Solange Que está bonita? Venga Uy Yo no sé que estoy para bailar Sí Borracho Acá Hace mucho No me pongo borracha Así está el bum bum Lo bailábamos de chiquitas Ahí Cortito ahí Esa Con la Solange Mirá Muy bien Solange Me sigue bien Obvio De chiquita De chiquita Chiquita La Solange La chiquita La chiquita Vuelve la colita Vuelve la colita Venga para acá Esa Ay mírame Se ve el cuadrado Una vueltita Vuelve la colita Vuelve la colita Vuelve la colita Vuelve la colita ¿Qué dice? Más Más Otra vueltita Otra vueltita Para la Yaya Uy Esa mujer que se mueve tan Más 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 Bum 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 Cari Contale a la gente De ese lugar Que hace lugares De juegos Todo para la gente mayor Ah Atención La semana que viene Vamos a traer A unos invitados Que tienen un espacio Que se llama Se Creo Y es solamente Para adulto mayor Para que vayan a jugar Les organizan Campeonatos de truco De todo Y si no podés ir Van a tu casa Van a tu casa A hacerte mover el cuerpo Se llama Recreo Así que atente Te quedás en el lugar Mirá Bum Allá Bum Allá Bum Seguido Bum 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 Vamos a ver Bum Bum Venga Bum 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 Como usted sabe No Agarra a la vieja Calíbar Agarra a tu hermana Chiquita Agarra a tu hija Chiquita 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 Se viene el teatro. Inquietos. Y los brazos arriba. Recibiendo a los inquietos. Espero que no tengan audios indiscretos. Espero que hoy tengan alineados los chakras. Esa. ¿La está pasando bien? Un calor. Vanessa Gutiérrez necesita una señora, Marilyn, que le alinee las chakras, como la de ayer. De 80 chakras que alinee a 4, nada más. Y bueno. Así, así. Bum, bum. Así, así. Bum, bum. Así, así. Espérate. A mover el bum, bum, bum. Así, así. Para vos, soy soja. Así, así. Mover el bum, bum. Bum, bum, bum. A mover el bum, bum, bum. La cotorra ya está dando vuelta. La cata se escapó de la jaula. Que no eres bum, 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 bum. Mirá. Que no eres bum, 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 bum. Que no eres bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Qué grande, Celay. Para ser miércoles estoy. Para ser miércoles lo estamos dando todo. Vino arriba, ¿eh? Sí. Lo estamos dando todo. ¿La está pasando bien? Estoy genial. Le falta el aire. Un montón. Vaya a leer un mensaje, tome aire. Después de un cuarteto, vos tenés que bajar los decibeles, entonces tomas aire porque la sol está. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando se usaba el reggaetón? Cuando había salido el reggaetón de Santuá. El perreo, el perreo. El perreo intenso. ¿Has perreado, Juan? No, con la cata no podés perrear. Con esa cara no le creo nada, pero... No, no me los bardíes, Juan. No. Mirá. ¿Puede pasar y moverse acá un ratito? Un poquito. A mí me hacen pasar vergüenza, yo también. Para enterar en calor. Oh, no. Mirá, mirá. ¡Qué inquieto! Tímido. ¿Qué sentiste, joven? Está tímido, ¿eh? Ay, no. No, no. Yo no te la creo. Vos no te la creo. Vos venís picante. ¿Qué le falta? ¿La semilla, la tortita, el chullo? En ese orden. En ese orden. En ese orden. ¿Quiere bailar conmigo? La cata. La cata. Un poquito. La cata. ¿Lo dejaría en este momento acceder a este baile? Ay, cata. La cata está buscando las tortitas. Accede con tal de sacarte de encima. Bueno, ¿perdió Cortés? ¡Uf! Lo número me pareció. Venga, Cortés, venga, rápido. Venga, vamos a hacer el baile. Porque ustedes me hacen pasar papelón, yo también me hacer. Ustedes las van a pagar. Las van a pagar. ¡Miserables! Venga para acá. Para que vean que acá nos llevamos cebiendo como el gran hermano. Nos están desafiando, Cortés. ¿Tenés la chacra? Ah, bien, elongación. No, se me están degenerando los invitados. ¿Cómo degenerando? Hay que traerlos, hay que traerlos. El chacra, ¿cómo lo trajo? Yo chueco, como siempre. Ah, chueco. ¿El chacra? No lo tengo. No la tendría. Lo tuve que empeñar. ¿Está atado? ¿El chacra? Ah, yo estaba atado. Bueno, mandame un pechito. El pechito. Hay que ponerle al pecho la vara. A ver. Qué lindo que baila. ¿Has bailado el de la botella? Somos como la realidad crucé. Oye, tenés un soldado de la cadera para esta hora. Mirá, baila. Chuevecito. Ah, chuevecito. El titulador quiere pasar. ¿Qué le pasa a Johnny? Johnny, está como loco. Johnny, la gente está muy loca. Vení, Johnny. Johnny, vení. La botella abajo, la copa arriba. La botella. Bien. Ay, está para salir con ellos, ¿eh? A la botella. ¡Apa! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Chonny! Tomá, ¿qué te pasa? Ahí, desposadito. Baja más despacito, corté. Ah, bien. Qué lindo programa. Johnny. Ven, gallito, en la botella. Va, va. Poneme la lambada. La sacamos, ¿verdad, la lambada? La lambada. ¿Qué lambada? De nuevo la lambada. La lambada es complicado. ¿Esa es la época de la lambada? Sí, en los ochentos. O la lambiada. No, poneme el jala-jala, poneme otro, pobrecito, porque... Ahí está la lambada, te quiero ver ahora. No, no, la lambada. Ay, qué puerro, qué puerro. Transmití esto. ¿Qué es lo que hace? Mirá. ¿Eso está llaro? No, Germán. Sol, salí con Germán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, ¿qué le pasa? Dale con él. Ahí va, ahí va. Se armó, se armó. Se armó. Se armó. Y nosotros le dejamos la pista caliente a los inquietos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.